¿Qué es la actualización del tratamiento antibiótico del paciente POC con exacerbación aguda? Especialistas en urgencias, el enfermo con EPOC, que es un enfermo muy prevalente en los servicios que vemos muy a menudo, que el enfermo, a pesar de los instrumentos que se le han ido dedicando, hospital de día, consulta monográfica del tratamiento con EPOC, sigue viniendo a urgencias cuando el enfermo con EPOC se ahoga, se exacerba. Sabemos que lo tenemos que oxigenar, sabemos que lo tenemos que broncodilatar, pero ¿cuándo le tenemos que dar tratamiento antibiótico? Todas las exacerbaciones de POC son infecciosas y por ende hay que darle antibiótico. ¿Sí o no? ¿Están en vigencia 30 años después los criterios de Anzonisen? Todas estas dudas nos las intentará aclarar el doctor Raúl López. Buenos días. Gracias, Ferran. Lo primero, agradecer a Juan González y a todo el grupo de Infursemes el contar con nosotros para estas charlas en el Congreso Nacional. Yo soy miembro de Infursemes casi desde su inicio y he ido trabajando cada vez más con ellos y la verdad es un trabajo muy interesante que año tras año va dando bastantes frutos y os anima a todos a que participáis en mayor o menor medida, a veces recogiendo datos, a veces de otra manera, pero bueno, os invito a todos. Mi nombre es Raúl López, pertenezco al Servicio de Urgencias del Hospital Río Ortega de Valladolid y bueno, os voy a intentar hablar de una actualización en el tratamiento antibiótico del paciente EPOC con exacerbación aguda. Me voy a centrar fundamentalmente en la antibioterapia, no voy a tratar otros temas que van colaterales. Vamos a hablar un poquito de la importancia del EPOC, la valoración global del paciente EPOC, la etiología infecciosa y el manejo de la antibioterapia. Bueno, todo esto en este contexto. Esto es una foto del pasillo de urgencias de mi hospital, pública, podéis entrar, saturación, servicio de urgencias, hospital Río Ortega y aparece esta foto del hospital Río Ortega. Muchas veces lo fácil ante esto es poner plegofloxacino, moxifloxacino, quimera quinolona que se nos viene a la cabeza, ingresar o no al paciente y tener pocas más pensamientos en el paciente EPOC, lo cual, bueno, pues hasta cierto punto es entendible, pero vamos a ir, pues aunque tengamos estas situaciones, ir un poco más allá. El EPOC es una patología muy prevalente. El 10% de la población en España lo padece, pacientes mayores de 40 años, fundamentalmente varones y ancianos. Nosotros en el río Ortega, en el registro que vamos haciendo de pacientes EPOC, vemos aproximadamente 1,3, entre 1 y 2 pacientes con agudización EPOC al día. Representa el 6,4% de la patología infecciosa y del total de la patología respiratoria infecciosa el 20%. Ingresan muchos pacientes desde los servicios de urgencias, prácticamente un 70% de los pacientes están ingresando, aunque esto puede variar dependiendo si tenemos unidades de corta estancia, hospitalización a domicilio potente o bien organizada, pues estos ingresos hospitalarios evidentemente pueden bajar. La media de días de ingreso es de 8, hay una gran alta tasa de readmisiones en el primer mes, casi un 8%, y a los tres meses, fíjense, una tercera parte de los pacientes vuelven a urgencias. La mortalidad hospitalaria se encuentra alrededor del 4,5%, aunque hay hospitales que la llevan hasta un 35%. Y la mortalidad al año del ingreso también es elevada, entre un 23 y un 35%, dependiendo de las series. Todas son series nacionales. ¿Qué es una definición de una agudización EPOC? Pues es un episodio de inestabilidad clínica con empeoramiento del estado respiratorio, eso creo que lo tenemos todo claro. Ante esta situación de inestabilidad, ¿qué nos planteamos en urgencias? ¿O qué creo yo que hay que plantearse? Pues, evidentemente, inicialmente un diagnóstico diferencial. Tenemos neumonías, tromboembolia, insuficiencia cardíaca, arritmias, neumotoras, derrames pleurales, que pueden desencadenar esa inestabilidad clínica, pero no sería como tal un EPOC graburizado. Tenemos que plantearnos la gravedad del paciente según, en cuanto obtengamos datos para valorarla y según llega a urgencias, tenemos que plantearnos esa gravedad. Tenemos estos criterios de gravedad, que la guía GESEPOC, en la última edición del 2017, nos indica. Tenemos pacientes muy graves con, al menos, uno de estos criterios, la parada, disminución del nivel de consciencia, inestabilidad hemodinámica, acidosis. Paciente grave, ya que tiene una disnea 3-4 en la escala medical research-concil modificada, una cianosis de neoporación, bueno, los ven ahí, no voy a entrar en ello mucho. Moderada, cuando ya tiene un FEP1 basal, menor del 50% y una comorbilidad cardíaca no grave, es decir, no incluye insuficiencia cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica. Y historia de ser un paciente agudizador. Y leve, el resto. Piensen ustedes los pacientes que vemos en urgencias. Y piensen ustedes, si tenemos que ver un paciente grave y tenemos que conocer el FEP1, ¿cuántos de los pacientes que ustedes vieron a lo largo de estos días de atrás conocían el FEP1 de sus pacientes? Es difícil a veces hacer este tipo de clasificaciones. Entonces, hay que ser consciente de ello. Y tenemos que también conocer los factores de riesgo o de mala evolución. Clásicamente hay una serie de factores que se han ido pasando de guía a guía. Los ven a su izquierda. Agudizaciones en el último año frecuentes, comorbilidades, historia de ingresos previos, pacientes añosos. Luego tenemos escalas, una escala inglesa que está empezando a implantarse en pacientes hospitalizados, que habla de la disnea, leosinopenia, la consolidación, la acidemia y la fibrilación auricular. Fíjense que ellos introducen la consolidación como un criterio. Un paciente POC con consolidación ya no sería una agudización. Estaríamos hablando de una neumonía en el paciente POC. Pero bueno, ellos lo introducen como una variable de mal pronóstico. Hay otra serie de factores de gravedad y mortalidad al año. Un estudio realizado, publicado, creo que está en prensa todavía, habla de estos factores de mortalidad al año a nivel nacional. Pacientes a partir de los 50 años con cardiopatía isquémica cardíaca, cerebral o periférica. Deteriótico cognitivo, la PCO2 a la llegada mayor de 55. Hospitalizaciones previas y las características del hospital. Todo esto influiría de forma independiente en la mortalidad de estos pacientes al año. Este es el índice de CAV. Según va aumentando, pues fíjense que la mortalidad a los 30 días con un de CAV de 4 llega hasta un 45%, igual que la mortalidad hospitalaria. Y les quería mostrar también este estudio, publicado hace ya cuatro años en la revista de emergencias, en un estudio nacional en que crean también un modelo que se ha comparado con de CAV y tiene un área bajo la curva muy parecido, en el que, bueno, pues la acidemia, la PCO2 elevada a la llegada, o sea, la hipercambia y el uso de respiración paradójica, pues asocia de forma independiente también a la mortalidad. Entonces, algo tenemos que valorar, la escala que quieran ustedes, la que más investiguen. Existen escalas, existen los factores clásicos de mal pronóstico. Bueno, y tenemos que plantearnos la etiología. No todos los pacientes que tienen una reagudización EPOC son infecciosos, ni todos tienen una agudización bacteriana. Los estudios hablan de que cerca de un 35 o 45% son virus, que solamente un 35% bacterias, y la propia polución ambiental, pues estaría implicada en un 10-15% de los casos, sin que hubiese ningún tipo de infección asociada. Entonces, bueno, las bacterias que más asocian, pues va a depender un poquito de la gravedad basal, ¿no? Con pacientes leves moderados, FEP1 mayor de 50, estaríamos hablando fundamentalmente por orden de frecuencia de hemófilus, hemófilus, moraxela y pseudomonas, y muy raramente micoplasma, prácticamente testimonial. En FEP graves, ya menores del 50%, seguiremos con los mismos patógenos bacterianos, hemófilus, moraxela, pneumonia, empezaríamos a hablar de pseudomonas sensibles, y a veces enterobacterias, y muy graves, por encima, por debajo del 30%, ya hablaríamos de, aparte de las anteriores, de pseudomonas multiresistentes. ¿Por qué se aparecen estas infecciones bacterianas? Bueno, actualmente existen dos teorías. Una teoría es que el germen llega de nuevo al paciente y lo infecta, y la segunda teoría es que el paciente tendría una colonización habitual, y a partir de ahí, por la razón que sea, por la polución, por una infección vírica mayores, por una descompensación cardíaca, por lo que sea, hace que esa carga bacteriana que tiene de basal, pues aumente y produce la agudización. Ahora mismo es la teoría, desde luego, que más personas están a su favor, por así decirlo. Entonces, el objetivo terapéutico se basa en estos momentos en intentar mantener o reducir esa carga microbiana y impedir las circunstancias que lo suban. El paciente no fuma, evitar la polución, evitar ese tipo de cosas. Y, por último, ¿en qué basamos el tratamiento? A parte de la broncodilatación, de los corticoides, del oxígeno, de la ventilación mecánica no invasiva, pues lo basamos en la antibioterapia. Es uno de los pilares del tratamiento. Más o menos, en este artículo en que se valoraba, a nivel de atención primaria, en cuántos pacientes creían una serie de revisores que estaba bien puesto el antibiótico en los pacientes, canalizaban, aproximadamente, en los pacientes EPOC, en un 54% de los pacientes, los revisores creían que estaba bien puesto, pero en un 46% pensaban que no. O sea, hay que plantearse cómo estamos haciendo las cosas. ¿No sirven los estudios microbiológicos en urgencias? No. No nos valen los gram, los cultivos. Inicialmente no nos valen. ¿Cuándo nos van a valer? Cuando haya fracasos terapéuticos, cuando no nos cuadren las cosas, pero a nosotros inicialmente no nos vale. ¿Que se puede ir sacando estudios microbiológicos en urgencias para tenerlos? Sí, evidentemente sí. Pero a nosotros, de entrada, no nos son interesantes. No voy a hablar de resistencias. Creo que después de esta charla, pues, hombre, intento clarificar las cosas. En los microorganismos más frecuentes, sí hay que decir que no hay casi resistencias a nivel nacional a los antimicrobianos habituales. Y a nivel de pseudomona y enterobacterias, pues, sí que hay una alarma. Muy importante conocer las sensibilidades locales. Estos son datos, los últimos datos públicos y publicados del río Ortega, a los que yo tengo acceso, bueno, del año 2016, en muestras no urinarias, juntando uvi y no uvi. Entonces, bueno, pues, esas son nuestras sensibilidades. A hemófilus y a streptococco. Y esto a pseudomona y ecoli. Evidentemente, tenemos un problema con pseudomona, yo creo, y con ecoli. Bueno, que hay que plantearse también, pues, cuando hay un riesgo de infección por pseudomonas. Como decía antes Juan González de Castillo, no hay una escala que diga a partir de más de cuatro ciclos de tratamiento tiene tanta probabilidad de tener una infección por pseudomona. A partir de un EPOC con un FEP1 menor de 50, tanto. Tenemos unos criterios que aparecen en la guía GESEPOC, que son los de su izquierda, y tenemos otros criterios que también pueden estar asociados a unas pseudomonas con resistencia. Entonces, la toma de antibióticos, las hospitalizaciones, corticoides, ventilación mecánica no invasiva. Pero no tenemos realmente algo muy establecido. Está claro que pacientes que se les ha tratado con antibióticos hospitalizados, graves, pluripatológicos, pues, más riesgo de pseudomonas. Y en eso nos tenemos que apoyar. ¿Vale? A partir de aquí, ¿inicio la antibioterapia? Pues, dependerá del FEP1 basal, de la gravedad, de los signos. Es el primer planteamiento. ¿Cuándo empiezo la antibioterapia? Hay una revisión de la Cochrane, de hace unos años ya, en el que valoraba los estudios que habían ido apareciendo sobre el inicio de la antibioterapia. Fíjense, en pacientes ingresados en UCI, para disminuir la mortalidad y el fracaso terapéutico, había que tratar dos pacientes para que uno fuera bien. O sea, parece que ahí está claro que los pacientes, el antibiótico, hay que ponerlo sí o sí. Sin embargo, en pacientes ambulatorios o pacientes ingresados en plantas, solamente uno de cada 13 o uno de cada 10. El riesgo relativo de mortalidad, de poner antibiótico a no poner antibiótico en pacientes ingresados, no había diferencias. Sí que había diferencias en cuanto al fracaso terapéutico. Los estudios, tanto ambulatorios, son de muy baja calidad, decían ellos, y los ingresados en planta, pues había de todo. Baja y alta, sin embargo, los de UCI es alta. ¿Qué nos dice esto? Pues que el paciente grave parece evidente, yo creo. O sea, en un paciente grave ingresado en UCI desde urgencias o el paciente con criterios de ingreso en UCI sin que ingrese en UCI, porque todos sabemos que hay pacientes, no sé ustedes, pero yo tengo pacientes que tienen criterios de ingreso en UCI, pero por la razón X que sea, no ingresan en UCI. Esos pacientes yo creo que tienen criterio de poner antibiótico. ¿Y qué pasa con el EPOC moderado y leve? Esos pacientes que parece que a priori en la revisión COCRAN esta, pues parece que no se benefician de ponerlo de entrada a todos. Bueno, hay un trabajo del 2015 que valoraba en ese momento 19 guías internacionales sobre el tratamiento con corticoides y antibioterapia. Y bueno, pues, ¿qué nos dicen esas guías internacionales? Hay dos guías, una India y otra Saudí, que dice que hay que ponérselo a todos. Cualquier paciente con una revisión APOC, ellos les ponen antibiótico. Diferentes guías, o la mayoría de ellas, se basan en los criterios de Antonisen, la disnea, la purulencia, el volumen, incluida la GS-POC, dando cada vez mayor predominancia a la purulencia en el esputo. Y hay alguna guía que se basa en biomarcadores, como la PCR, la parocalcitonina, la radiografía de toras, la glucocitosis, otras guías, el malestar general, taquimneas, uso de musculatura y accesoria. Bueno, a nivel mundial, pues hay un poco de, bueno, cada uno va tomando sus decisiones, incluso en países que parece que estamos muy cercanos, como son los europeos. Este es el estudio de Antonisen, del año 87, en el que nos seguimos basando. Hace 41 años salió este trabajo, sobre alrededor de unos 200 pacientes aproximadamente, y que con un FEP basal bajo, con un FEP basal bajo, y a partir de ahí, todos nos basamos en esto. Esto es lo que decía Antonise, que con tres criterios parecía que estaba muy claro el beneficio, con dos criterios, bueno, estaba claro, y con un criterio, pues, no estaba nada claro y era mejor no poner antibiótico. Otros estudios han ido intentando, pues, últimamente intentar desempolvar este problema, estudios nacionales como este que les presento de Cal York, en el que lo que hicieron fue, randomizaron, a unos pacientes les dieron amoxiclabulánico y a otros no les dieron nada. Eran pacientes con un FEP1 basal mayor del 50%, es decir, ambulatorios, y con uno de los criterios de Antonisen, el que fuera. Como ven ustedes, la curación mejoró en los pacientes que le dieron amoxiclabulánico, sin embargo, ellos mismos manifiestan que el 80% de los pacientes a los que no se dio ningún antibiótico también mejoraron a los 11 días. O sea, que sin dar antibiótico, el 80% se cura entre 9 y 11 días. Hablaban también de la purulencia y de una PCR mayor de 40 como factores predisponientes de infección bacteriana. Otro trabajo ha seguido en la misma línea, entonces vuelve a insistir en la purulencia como factor independiente con una o ratio de 6,1 y una proteína C reactiva de 13,4. Es decir, una proteína C reactiva mayor de 40 miligramos partido de litro, pues bueno, es indicativo a partir de que pueda haber una infección bacteriana y se puede beneficiar del antibiótico. ¿Qué dicen ellos? Que en un FEP1 mayor del 50% y sin purulencia y con una PCR menor del 40%, pues en principio no habría indicación de dar antibiótico con gran seguridad. Estamos fallando en el 2,7% de las veces. Bueno, son ayudas que se van haciendo con los biomarcadores. Los biomarcadores se siguen estudiando, la PCR se sigue estudiando. Es otro trabajo reciente, hace un par de años, en el que valoraban la PCR de los pacientes con EPOC, a los que se les sacaba muestras. Entonces, pacientes con estreptococo influencia tenían una PCR como media de 74, pseudomonas 45 y el ingreso hospitalario se hacía con PCR por encima de 100. Luego tenemos la procalcitonina, otro biomarcador que se ha estudiado en este aspecto, si nos podía ayudar a la toma de decisiones. En un metaanálisis publicado hace un par de años se vio que, bueno, los protocolos basados en procalcitonina, como les ponga ahí, pues parece que son efectivos y seguros, no disminuyen el fracaso terapéutico, no disminuyen la estancia y no disminuyen la mortalidad. Y sí hacen que disminuya la exposición a antibióticos. O sea, puede ser una ayuda, puede ser una ayuda a la toma de decisiones. Sin embargo, un trabajo publicado este año sobre procalcitonina en pacientes ingresados en UCI, es decir, ellos, los pacientes que ingresaban en UCI valoraban actitud habitual o actitud basada en procalcitonina con los valores que tienen ahí abajo, bueno, pues vieron que realmente a favor del tratamiento habitual era superior a la actitud con procalcitonina. Entonces, bueno, el uso de procalcitonina, pues no ha demostrado una mejoría en cuanto a mortalidad a los tres meses respecto a la estrategia habitual. Claro, yo me planteo, un paciente que ingresa en UCI, ¿qué procalcitonina ni qué procalcitonina? Hay que ponerle antibiótico. Pero bueno, esto es lo que ellos han hecho. Entonces, ¿cuándo podemos indicar la antibioterapia en general? Pienso yo en estos momentos. Pacientes EPOC graves con criterios de UCI, ingresen en UCI o no ingresen en UCI, pero con criterios de UCI yo creo que hay que ponerla desde urgencias, no hay que dudar, no hay que pensar más. Pacientes graves, moderados, leves, graves sin criterios de UCI, moderados, leves, pues en el grave moderado, cuando hay purulencia, yo creo que en estos momentos hay que ponerlo. Cuando tenga dos criterios de Antonisen, aunque uno no sea la purulencia, pues hombre, yo creo que también. ¿Y qué nos puede ayudar? Pues si estamos dudando con dos criterios de Antonisen, con uno, pues nos puede ayudar una PCR y una procalcitonina, si la tenemos, puede ayudarnos en la toma de decisiones. Y en la leve, yo solo lo pondría en el caso de la purulencia, en ninguna otra situación. Y cuando hay consolidación, pero insisto, esto ya no es un EPOC, esto es un EPOC con neumonía. ¿Qué antibiótico damos? Bueno, pues el antibiótico que damos se basa con estos objetivos, con disminuir o erradicar bacteriológicamente al germen, evitar la perpetuación de la colonia, evitar el fracaso terapéutico y evitar los reingresos. Eso es muy importante. La estabilidad clínica, ven ahí, les recuerdo lo que se define en el EPOC, una ausencia de fiebre en las últimas 12 horas, una mejoría objetiva y subjetiva. Muchas veces parece que analíticamente el paciente está mejor, a nosotros nos parece que está mejor, pero el paciente dice que está fatigado. O sea, subjetivamente no ha mejorado. Entonces, eso no es una mejoría. Una tendencia a la normalización del recuento glucocitorio y el poder iniciar una ingesta oral adecuada. ¿Y qué es un fracaso terapéutico que se produce en un 20-25% de los casos? Pues la presencia de signos y síntomas en dos o tres días. Eso quiere decir que a estos pacientes hay que revisarles a los dos o tres días y hay que valorar la situación. Las causas del fracaso serían las resistencias a los microorganismos, no haber hecho un buen diagnóstico diferencial, todo lo que ven ahí. Y en las medidas que se pueden incorporar sería la valoración de los estudios microbiológicos y igual solicitar nuevos estudios de imagen, etc. Bueno, estos son un poco los antibióticos recomendados. Están en las guías que se les ha entregado esta mañana. Estas son las dosis, están en las últimas guías. No voy a comentar mucho más. Simplemente es señalar que a moxiclabulánico hay que darlo a altas dosis. No nos vale un amoxiclabulánico de 500, sino que hay que dar unas altas dosis para evitar la resistencia a estetococo. Y de elección, inicialmente, en el EPOC leve, moderado, yo creo que es amoxiclabulánico. Evitar los macrólidos en el EPOC, las resistencias son elevadísimas, yo creo que no tienen ningún sentido, yo creo que todos lo sabemos. Y si ha habido un antibiótico previo en los últimos tres meses, sí sería necesario un cambio de antibiótico. Quinolonas, aunque parece que se ha demostrado algo mejor, desde luego, según la revisión que he hecho, yo creo que hay que evitarlo de entrada y usarlo en pacientes más graves que los leves moderados o el moderado grave. Y restringirlo por el problema de las resistencias y por el problema de, recuerden que la FDA en 2016, bueno, pues ha hablado de un warning sobre neuropatía, tendinitis, efectos secundarios que están ahí y a veces se nos olvida. En los pacientes con riesgo de infecciones por pseudomona, que es lo más frecuente que va a haber, bueno, pues habrá que valorar. Se comentó antes el artículo este, publicado en Revista Española de Quimioterapia este año, de José Mensa y colaboradores, diferentes servicios hospitalarios españoles. Entonces, si tenemos algún criterio de gravedad, pues habrá que empezar a tratar con algún antibiótico nuevo, como ceptolozano, tazobactán, ceptacidina, bidactán. Luego, si no los tenemos disponibles, ya hablaríamos de meropenem, ceptacidina, hipertazo y añadir amica o colistina. Y si no hay ninguno de esos criterios, no está en shock, no tiene un foco elevado de bacterias, no hay una severa inmunodepresión, no tiene un riesgo importante de, o no hay una colonización previa, pues podemos empezar a tratar con meropenem, hipertazo, ceptacidina, o dependiendo de nuestras resistencias o sensibilidades locales. Las dosis, se habla de dosis de carga en la mayoría de ellos y luego de seguir con una perfusión continua, en la misma revisión. Y bueno, finalmente quiero decir, bueno, que esto es un poquito el tema de la terapia secuencial o desescalada, pues parece muy interesante en el EPOC. Me parece que inicialmente nosotros en urgencias o en las UCES podemos empezar con un tratamiento intravenoso para dar una carga importante ahí de antibiótico y a partir de ahí, que el paciente tiene una estabilidad clínica, como hemos visto, podemos desescalar a la vía oral perfectamente. Cambiar al mismo grupo de antibióticos, si lo tenemos, levo y moxi no hay problema, moxi no hay problema, cefas de tercera, pues podemos cambiar a septodireno vía oral y bueno, pues me parece muy interesante. Y como ideas claves, pensar siempre en la feb basal, en la gravedad, en los síntomas con fundamentalmente la purulencia, ayudarnos en algún momento de algún biomarcador, aunque sistemáticamente yo creo que no debemos usarlos, reservar quinolonas y cuidado con las resistencias, sobre todo a pseudomonas que están. Les invito a mi hospital cuando quieran venir a visitarnos, ahí estamos. Gracias. Muchas gracias Raúl. Tenemos dos minutos para preguntas. No sé si... Jorge, a través de las redes... Jorge, sí. Aquí preguntan que, bueno, comentan que no entiende del todo cómo la PCR puede ayudar a la decisión de instaurar o no tratamiento antibiótico. Y bueno, pues comenta que en su experiencia la mayoría de los epocabudizados moderados, salvo por neumonía, tiene una PCR poco significativa. Supongo que se refiere a esa cifra de 40 miligramos por decilitro, que claro, yo creo que todo el mundo dice 40 de PCR, pues es que te cuesta mucho no ponerle antibiótico a esa paciente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la mayoría de ellos que no tienen 40 de PCR, por ejemplo? En principio, sí, hay que basarse en el FED basal. O sea, el artículo este de Miraville es lo que hablaba era FED basal por encima de 50. O sea, si está por debajo de 50, olvídate de purulencia y de PCR. FED basal por encima de 50, purulencia y una PCR mayor de 40. Perdón, no hay purulencia y PCR menor de 40, no pongas antibiótico. Claro, la duda está. Y si tiene purulencia y si tiene PCR mayor, pues, ¿qué hacemos? Es una ayuda a la toma de decisiones. O sea, un paciente que solo tiene, por ejemplo, aumento del volumen de esputo, que tiene un FED basal de, no sé, de 55, que está ahí, pues nos puede ayudar en la toma de decisiones. Y si tiene una PCR elevada, pues, ponemos antibiótico, que no, pues no. Desde luego, solo hay una guía, una guía noruega, ha introducido la PCR como uno de los parámetros de introducir antibióticos en los pacientes. También nos preguntan aquí, sobre el POC, dicen que si los criterios, bueno, dicen que, bueno, entre, digamos, interrogación, criterios de Antonisen aún no sirven para la agudización bacteriana, la purulencia no es subjetiva, ¿por qué nos sirven los estudios microbiológicos iniciales? ¿Vamos a utilizar antibiótico de terapia empírica? O sea, yo creo que plantean si realmente los criterios de Antonisen realmente son buenos o no son buenos y si eso de la purulencia es un poco relativo, porque siempre le puede sacar un amarillito oscuro a un... Sí, ahora contesto también. Le puede sacar un amarillito oscuro a cualquier exputo y, bueno, pues eso lo comentan, ¿no? Entonces, pues, bueno, ellos comentan de, bueno, que si vamos a utilizar antibiótico de terapia empírica se puede hacer una revisión a las 48 o 72 horas en la urgencia para valorar, pues, cómo va, ¿no? Y, bueno, el papel también de las unidades de corta estancia en este tipo de circunstancias. Claro, el paciente en la purulencia sí es subjetiva, pero es lo que hay. Los criterios de Antonisen es que es lo que tenemos y es en lo que se basan todas las guías y todos los consensos nacionales y, como han visto, internacionales. O sea, 17 guías se basan en aumento del volumen de exputo, purulencia, aumento de disnea. No hay ningún otro artículo que haya desbancado a Antonisen en estos momentos. Hay artículos que intentan introducir pues, la rutina ser reactiva, alguno habla de procalcitonina, de biomarcadores, pero no hay ninguno que haya desbancado a Antonisen en estos momentos. El doctor Candel creo que quería también… Jorge, perdón, para ser solo un inciso, en el enfermo de POC, yo diría no tanto creerte la purulencia no del exputo que te refiere el enfermo, sino dejarle un bote y que espectore y objetivarlo tú. ¿De acuerdo? No para que no nos quedamos enfermos, sino que a veces lo que era verde era blanco y lo que era blanco es amarillo. Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. Nada, era sobre el tema de la purulencia está contrastado broncoscópicamente. De hecho, además, cuando Omar Miravillas trabajaba en el clínico y la reunión intermedio con Antoni Torres y toda esta gente y presentaron un estudio en el que dividían a los pacientes en aquellos que tenían purulencia y los que tenían exputo mucoide y sembraron los mucoides, sembraron las purulencias, entre los mucoides no creció casi flora, en menos del 10% y casi en todos los demás había crecido flora positiva en los que eran purulentos. Esto, el artículo fundamentalmente reforzaba los dos criterios de Antoni Tsen, sobre todo reforzado al tema de la purulencia del exputo. El hecho de que no salga positivo, intentar correlacionar esa positividad en el exputo con que si es realmente el agente teológico que está causando la regodización, probablemente eso es otro cantar, ¿no? Pero que indudablemente sí existe significación, diferencias significativas entre que sí esté mucoide, blanquecino y si esté purulento, vamos, es que está demostrado broncoscópicamente y se, vamos, que sí. La última pregunta y acabamos. Sí, aquí preguntan también que en un EPOC moderado estabilizado en urgencias, pues, ¿cuántos días debe durar el antibiótico en casa y si puede variar esa duración del antibiótico en casa en función de las comorbilidades del paciente? En principio hay que revisarlo a los dos o tres días, igual, médico de atención primaria, nosotros en urgencias, una hospitalización a domicilio y si el paciente tiene estabilidad clínica con una semana de tratamiento valdría entre cinco y siete días, ya lo he comentado, los tratamientos no tienen que ser largos y se ha visto que con tratamientos cortos de cinco o siete días es suficiente, tratamientos largos lo que hacen es aumentar resistencia, seleccionan la flora, etcétera, etcétera. Me parece que está más o menos demostrado. Pues, si os parece, yo lo dejaría aquí, a modo de conclusión diría que Ánzalice en treinta años después sigue con nosotros, ¿de acuerdo? Y darte las gracias y pasamos ya a la siguiente charla sin más demora. Aplausos. Aplausos. Aplausos.